En este fin del especial fue el caso de esta paciente de sexo femenino de 23 años que es de público conocimiento, que ella ingresó aproximadamente el día de ayer alrededor de las 9 y 40, fue asistida por los médicos acá del sistema de emergencias del hospital, el trauma shock y en la guardia y se asistió con los primeros auxilios que ella requería, por suerte solo sufre un politraumatismo con múltiples hematomas y escoriaciones, pero son externas, no tiene ninguna lesión interna o de mayor riesgo y hoy está en un servicio de sala común que es en el servicio de cirugía, así que para observación y control y con toda la asistencia, si se quiere, psicológica, desde medicina legal y todo lo que ella necesite en este lamentablemente duro momento que le toca vivir. Bien, ¿por el momento va a seguir en las instalaciones de aquí del hospital? Sí, sí, está ahora internada como les dije recién, es una observación, nosotros calculamos que 24 o 48 horas más, quizás lo decidirá en el médico donde ella se encuentra, pero bueno, está fuera de peligro que eso a pesar de la situación es lo bueno que uno puede decir el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!